Muy bien, y como lo decíamos, estamos con el doctor Nicolás Herr. Bueno, básicamente hoy vamos a conversar varios temas y uno de ellos tiene que ver con la importancia precisamente de las vacunas cuando están volviendo a aparecer algunas enfermedades que de alguna manera estaban erradicadas o por lo menos así se las consideraban, ¿no? Exactamente. Acá hay que dejar bien en claro algo sobre el tema de las vacunas, es que está demostrado claramente que son efectivas y que salvan vidas. No hay duda de eso, no hay duda. Se tiró ahora, o hace unos años que viene dando vuelta esta gente del movimiento antivacunas, esto es muy claro y ya está demostrado que lo que dicen está mal, que es fraudulento. Hubo un trabajo que presentó un médico en Inglaterra diciendo que la vacuna del sarampión causaba autismo. Por supuesto, la comunidad científica dijo, guau, ¿qué pasó? Y eso se publicó, ese trabajo de una de las revistas más importantes del mundo, que es la revista Lancet, una revista médica. Y qué pasa cuando pasan estas cosas. La comunidad científica lo que hace es rápidamente investigar qué es lo que pasó. Las vacunas tienen un seguimiento muy estricto, porque a veces vos le das, tiene un efecto adverso, o le das la vacuna y el efecto que le causó no tiene nada que ver con la vacuna. Pero todas esas cosas el mundo científico lo estudia, claro, ve. Entonces, bueno, se estudió, se investigó y resulta que había sido un fraude. Literalmente había sido un fraude. Literalmente un fraude. El médico inglés, que obviamente fue echado a la Real Sociedad Médica, no existe más, y la comunicación que hizo la revista que había publicado, comunicó que había sido un fraude. Estaba mal hecho. Y fue todo muy... parece que había un grupo de abogados detrás de este médico que querían litigar contra las empresas farmacéuticas. Correcto. Entonces, se le preguntaba cuál fue el motivo, evidentemente, qué es lo que había detrás. El objetivo económico, claramente. Claro. Eso está en todos los libros, revistas médicas. Esto fue para el año 2010, o un poquito antes, pero bueno, la medicina claramente lo investigó y es real, y no era así. Pero, ¿qué pasa con esto? Generó miedo. Quedó algo. Quedó algo. Miente, miente, claro, quedará. Claro, quedó algo. Entonces, acá tenés que hacer una división muy grande entre la madre que se asusta porque escucha esa noticia, y dice, yo no voy a dar conmigo a mi hijo. Obviamente, la madre ama profundamente a su hijo y no quiere que le pase nada, y los fundamentalistas. Yo creo que hay que trabajar sobre la madre. Nosotros, la salud, nosotros somos comunicadores sociales. Ustedes, el Estado, tiene que trabajar sobre eso. Es decir, explicarles que no es así, que la vacuna, calcular que las vacunas salvan 3 millones de vidas por año, o más. La vacunación, junto con la potabilización del agua, fueron los dos hitos más importantes en salud, en medicina. Potabilizar el agua y la vacuna. Lo cual, evitas un montón de enfermedades, evitas un montón de discapacidades. Andá a decirle a alguien que tuvo polio que no se vacune contra la polio. Sí, o que no vacune a sus hijos o a sus nietos contra la polio. ¿Entendés? Eso es algo totalmente descabellado. Y ya está demostrado que es falso. Te vuelvo a repetir, lo del sarampión y el autismo es falso. Pero trabajamos sobre la madre que tiene miedo, no sobre el fundamentalista. Actualmente, con toda la demostración científica que hay, que la tierra es redonda, existe gente que dice que es plana. ¿Vas a trabajar sobre eso? No. Sobre eso hay que tratar de correrlos. Aislarlos. Y no pelearse, ni tampoco, pero ir con la verdad. A mí me preocupa justamente como a veces, inclusive en los medios de comunicación, se establecen debates que no deberían ni siquiera existir a partir de esto. Que, exactamente. ¿Vacunas y antivacunas? No existe. El falso criterio de decir, bueno, ponemos todas las campanas, pero en definitiva hay campanas que no hay que ponerlas porque directamente son falsas. Porque, exactamente, no hay discrepancia. Exacto. Sí, yo puedo discrepar cuando hay dos cosas que pueden ser. Esto no. La vacuna demostró ser, las vacunas demostraron ser terriblemente efectivas. Con lo cual, no hay discrepancia. No existe la discrepancia. Del otro lado está la muerte. Del otro lado está la muerte y la discapacidad. Y la discapacidad, exacto. Y todavía en el mundo hay casi 10 millones de chicos que no se vacunan o tienen vacunación incompleta. Entonces hay que luchar por eso. Hubo una campaña en el 2018 acá en la Argentina para revacunar a los chicos por el tema del sarampión, pampera y... Sí. Y, bueno, hay que reforzar porque... A ver, la vacuna erradicó la viruela. 1980. La vacuna está por erradicar seguramente la polio. ¿Cuántos casos de polio tenemos? Muy poco. Y el sarampión estaba ahí y pegó un salto enorme con este movimiento antivacunas. ¿En qué países especialmente? Europa. Europa. Italia, España, tienen... Una persona que está vacunada, porque además tiene una tasa de contagio muy alta, ¿no? Enorme. Sobre todo el sarampión. El sarampión tiene una tasa de contagio muy grande y además, si yo tengo sarampión y me fui y vos venís hasta las dos horas, te contagio. ¿Es un virus? ¿Qué es? Es un virus. Queda en el aire. Queda en el aire hasta dos horas después de que el contacto que tiene lo deja y pueda contagiar. Y tiene un nivel de... un grado de contagio enorme. Por eso los casos en Europa, en Italia, saltaron enormemente, en España también. Entonces, por eso la comunidad científica mundial, o sea, pasa todos los congresos de lo que hables y aparecen otras las vacunas. Porque está... es serio. ¿Y quiénes están en riesgo de contagiarse de la enfermedad? Bueno, si ha pasado... Los más vulnerables son los chiquitos. Los chiquitos. Los chiquitos. Hay publicidades que ponen una lápida y dicen, me morí porque tenía miedo de ser autista. Entonces, son campañas duras. O el que te dice, va la madre al médico, le dice, ¿qué hago con mi hijo que no lo quiero vacunar? Y el médico le dice, no se encariñe. Claro. No, es tremendo. ¿Entendés? Pero esas campañas duras. Eso lo cuento porque está entornado. Sí, sí, sí. Entonces, es realmente importante la vacunación, realmente importante, realmente sirven, sirven. Y es falso, es realmente falso que las vacunas se hacen mal. La discusión de las vacunas de la gripe. Te enfrentás todos los días con la gente que te dice, pero yo me vacuné y me agarré una gripe. Bueno, que sepan que la gripe es un virus. Después hay 199 virus más respiratorios que puede tener el resfrío, la faringitis o lo que sea, que están dando vuelta a que empiezan ahora, ¿sí? Empiezan a entrar ahora en otoño-invierno. Bueno, entonces, y es terriblemente eficaz la vacuna de la gripe y es importante vacunarse. Sobre todo, todos los, digamos, a partir de los 65 años y todos aquellos que son vulnerables, con problemas de corazón, problemas de pulmón, los pacientes oncológicos, niños también con problemas de salud, con cardiopatías. Entonces, es importantísimo que se vacunen, porque el impacto que tiene la enfermedad lo puede matar. Se puede morir. Sí, Rodolfo. Esa vacuna contra la gripe que mencionaba, ¿evita que uno se en gripe o evita la gravedad, justamente, del cuadro? Exactamente. Vos te podés engripar, pero el impacto de la enfermedad es mucho menor. No va a ser tan grande. Lo mismo que la vacuna de la neumonía. Correcto. Sí, mayores de 65 años hay que vacunar y antes de eso a pacientes con similares problemas de los de la gripe. Y es importante, porque no es que no te agarra la neumonía, sino te puede agarrar, pero mucho más leve. Y por ahí no te agarra. La neumonía es uno de los factores de muerte, ¿no?, en adultos mayores. Sí, claramente. Por eso la vacunación es a mayores de 65 años. Mayores de 65 años vacunas a todos, tanto de gripe como de neumonía. Y después, menos de 64 años, o sea, menos de 65 años, a pacientes que, ya les digo, problemas cardíacos, diabéticos, problemas pulmonares, son pacientes oncológicos que tienen problemas tumorales. Todos esos son pacientes de riesgo para enganchar. Son como pacientes inmundos suprimidos, ¿no? Es como que su sistema de defensa está ahí. Entonces vos lo reforzás con la vacuna. ¿Y qué pasa con la población en general respecto a la vacuna de la gripe? ¿Quién no reúne esos requisitos que vos mencionabas, se la puede dar o es...? Se la puede dar, sí, tranquilamente. Tranquilamente se la puede dar. Pero, digamos que el impacto es mucho menor. ¿El impacto de una gripe en la persona que no tiene riesgos? En la persona que no tiene riesgos es mucho menor. Correcto. Sí, el impacto y las complicaciones, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes, yo te la doy para que no termines en un respirador en terapia intensiva. Porque para ahí te salvar, la pasas pésimo. Claro. Ese es el punto. Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Está el doctor Nicolás Herr charlando con nosotros. Bien, un poco los consejos para las enfermedades invernales también un poco. Bien. En el próximo bloque charlamos. Pasador de la mano me parece. Sí, 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 bueno. Y el tema de las vacunas justamente tiene que ver con eso también. Así que enfermedades invernales, cosas a tener en cuenta. Con el doctor Nicolás Herr hablando un poco de lo que tiene que ver justamente con enfermedades invernales ahora. Un poco cómo prevenirnos, cómo actuar para tratar de evitarlas. Bien. A ver. Bueno, primer paso fundamental. Nadie es imprescindible. Con lo cual cuando tenés fiebre y te sentís mal te tenés que quedar en tu casa. Bien. Tomarlo de ese lado. Digo, ¿qué menos está bien? Y directamente. A ver, claro. Eso como de movida. Claro. Porque es el que se encarga sino de ir repartiendo, ¿no? Bien. Va a la oficina donde trabajan 10, se fue con fiebre porque no puede faltar a la oficina porque si no explota todo. Pero se me enoja el jefe si falto. ¿Eh? Se me enoja mi jefe si falto. Claro, bueno, pero si estás con 38, 39 grados de fiebre básicamente te tenés que quedar en cama porque si no a tu jefe le estás con 10, 10 menos. Esa es una cosa que la gente a veces no lo entiende pero es real. Claro. Se transmite. Nosotros le llamamos, la medicina le llama, empezó la temporada alta para nosotros. Porque la gente hace eso. Va enferma a trabajar, etc. Claro. Y hay más de lo que decía hace un rato. La verdad que hay más de 200 virus respiratorios dando vuelta en la temporada invernal con lo cual uno... Más de 200 virus. Entonces, es el resfrío, el dolor de garganta, después tenés la faringitis, la azotitis. Claro. Empiezan todo, las neumonías. Faringitis. Todas las laringitis, etc. Entonces, básicamente con las transformaciones tenés que quedar adentro. La otra es el lavado de manos. Tan simple. Tan simple como ese. El lavado de manos también. Porque también... ¿Pero cuántas veces al día? Ah, bueno, a ver. Uno, atendés a un paciente y cada vez que atendés a un paciente te la vas o te ofrezco el colegel. Básicamente. Y abrís un poquito la ventana. Yo siempre lo jugaba a la paciente y digo, disculpá, para que recircule el aire. El ambiente calentito, cerrado. Es como que le propone al germen estar, ¿sí? Y propagarse. Con lo cual, ventilar bien. Doctor, si no me mata la gripe, me me mata la cuenta de gas después. Sí, bueno, también, pero ¿sabes qué? Las tricotitas. O sea que el frío, el fresco en un ambiente... Sí, es preferible tener un ambiente un poco más fresco y más ventilado que algo encerrado y calor y caliente. Esa es la idea. Ya te digo, yo habitualmente en pleno invierno tengo un poco abierta la ventana. Trato de recircular los bichos. Porque, digamos, es una parte... Y lo del aerosol. Ajá. Que, no sé... ¿El que mata los virus? Sí. Eso es mentira. Ah, es mentira. Es mentira. El antibacterial, digamos. Bacteria, virus, hongos. Pero si la mata es la 99,9. Eso es mentira. Claramente es una mentira y no existe. ¿Sí? Sería bárbaro. Si no te digo, trago de lisoform. Metete un trago, te baño en lisoform y salí a la calle. Porque eso es mentira. Y la gente... Otra noticia falsa. ¿Entendés? Fake news. Y la gente... Algunos van y dicen, no, ya metí lisoform por todos lados, en casa. Bueno, que eso vas a tener un rico olor. No vas a matar ningún bicho. Claramente. Entonces, eso es la importancia del conocimiento. Sila lavandina, lava todo, limpia todo con lavandina. Pisos, mesadas. Es importante el tema de lavandina. Agua y lavandina, ¿eh? Agua y lavandina. Pa, 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 pa. Y si querés olor, échale un chorrito de cualquiera de estos que huelen bien. Pero el aerosol no mata a nadie. ¿Sí? Claramente no mata a nadie. Si explota. Está bien. No lleguemos a eso. Pero para los virus, no. No, no. Entonces, ya te digo, el lavado de manos, la recirculación de aire, no, los alimentos calientes y no ir a trabajar y no moverse cuando estás enfermo. La realidad es esa. Correcto. Había llegado... Cuando me hablan de reposo, ¿es reposo en la cama o es reposo dando vuelta dentro de casa? No, si te sentís bien podés dar vuelta por tu casa. Pero si tenés 40 grados de fiebre, créemelo, que no tenés ganas de levantarte ni al baño. El cuerpo te voltea. Ni al baño. Una buena hidratación, etcétera, en el momento en que estás. No todos son tratamientos, no todos son bacterias. Todo el mundo empieza con dolor de garganta y toma antibióticos. Y tenemos una enorme lista de antibióticos que ya casi no nos hacen bien. O sea, son resistentes. Los cármenes, por tomar, me duele esto, tomo tal. Bueno, la mayoría de los... La mayoría de las infecciones respiratorias, después de los 25, si te diría 25, 30 años, son todos casitas virales. Por lo cual el virus tiene un proceso que entra, hace lo suyo y se va. Por más que yo te dé antibióticos, no sirve nada porque el antibiótico mata a la bacteria, no al virus. ¿Sí? El virus tiene su proceso, tenés que abancártelo, como decían los viejos médicos, siete días o una fiebre, hidratarte bien y nada, esperar. Pero acá tenemos un problema que fue la ciencia, la computación. Como todo el mundo aprieta un botón y aparece todo, bueno, el cuerpo humano no es así. El cuerpo humano tiene un proceso que tiene que hacer, dos o tres días de fiebre, reposo, y recién a los 7 a 10 días te sentís bien, con suerte. A veces tarda más. Si el año pasado sentía lo mismo, me dieron tal remedio, lo tomo igual ahora. Claro, es así. Pero ya te digo, básicamente el antibiótico, si tenés una infección viral, no hace nada. Absolutamente nada. Lo que sí es generar resistencia para la próxima. Para la próxima, claro. No automedicarnos. No, claramente. Había llegado un mensaje, Rodolfo. Sí, creo que era Mir... No, el nombre. Bueno, básicamente nos dice... Sí, Mirta. Doctor, yo pasé un estado gripal y dolor de garganta, pero sin fiebre. ¿Cuántos días después de este proceso me aconseja vacunarme? Para la gripe, ¿no? Para la gripe. Sí. 73 años tiene, Mirta. Sí, que espero una semana. Bueno, básicamente la única contraindicación o una de las pocas contraindicaciones que tiene la vacuna de la gripe son aquellos que son terriblemente alérgicos a lo que sea o alérgicos al huevo. ¿Al huevo? Al huevo. Tiene un componente la vacuna que con algo de huevo... Ajá. Es que es alérgico al huevo. El resto, hay... Yo el año pasado estaba con Estambulian, que es un infectólogo. Sí, claro. Sí, lo he nombrado. Tiene una mesa en un congreso y él decía, mira, hasta con fiebre se la puedes dar, si querés. Ajá. ¿No entendés? Entonces, pero obviamente uno prefiere, porque aparte yo te doy la vacuna ahora y te hace efecto, si te hace algo, siete días, diez días te hace un efecto adverso que puede ser una pequeña rinitis o el dolor acá, etcétera. Pero no tiene mucho más. Hay otro mito. Me di la vacuna y me agarré una gripe, sí, por ahí eran los 199 virus extra, no el virus de la gripe, ¿entendés? Correcto. La gripe es una enfermedad de comienzo abrupto. Vos estás ahora acá charlando y en cinco minutos te fuiste a 40 grados y tenés un quebrantamiento del Estado General feroz que te hunde en la cama. Ah, por eso es la peligrosidad que tiene el virus. Es clarísimo, ¿no? Se me agotó el cuerpo, como siente. Se me agotó el cuerpo, como siente. Absolutamente, es así, con temperaturas altas, pero con un quebrantamiento del Estado General enorme. Esa es la gripe, el virus de la gripe. El resto son todos refrios comunes, farigitis, farigitis, etcétera. No podemos, si está el doctor Herr con nosotros, desperdiciarlo en el tema hipertensión. Es una de las personas que más conoce este tema y que más además se va especializando congreso que hay por el mundo de hipertensión, él está ahí. ¿Cómo estamos en el tema de hipertensión, doctor? ¿Es una epidemia? ¿Sigue siendo una epidemia? Seguimos igual. Seguimos igual. Sí, sí. Sigue habiendo el mismo porcentaje de hipertensos, el mismo porcentaje de hipertensos que no se controla o que no lo saben. Sí, hay un porcentaje de hipertensos que no lo saben, hay un porcentaje de hipertensos que lo saben y están mal controlados y el porcentaje es que está bien controlado. ¿Y qué es por... cuando hablamos de porcentajes... Tercio, tercio, tercio. Tiene que controlar siempre... no es que entre en una paranoia de controlar, pero sí, sobre todo si tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial. A ver, es eso y el control, por eso uno insiste en lo que es la prevención, el chequeo anual, el chequeo anual para todos en general incluye obviamente que el médico te tome la presión y que te haga mínimo un electro o un electro de fuerza para ver cómo está, porque yo te puedo tomar la presión ahora vos, estás bien, te subí una bicicleta o una cinta y la presión hizo ¡boom! Cuando nosotros decimos, bueno, anda a caminar, pero ese es el típico que fue a la rotonda del lago. Por eso la ergometría. La ergometría es importante a cierta edad, ¿no? Correcto. Y también lo mismo a uno que sospecha hipertensión o que tiene familiares con hipertensión, hay hipertensiones ocultas que uno las descubre así. Ajá. Entendés, le hiciste la ergometría o cualquier estudio cardiológico que aumente su frecuencia cardíaca o su esfuerzo puede saltar. ¿El estrés puede despertar la hipertensión? Digo, no despertaba en el sentido de que se manifieste. No. No. Digamos, vos tenés una lista de cosas que te pueden generar la presión arterial, que te pueden subir la presión arterial, pero vos tenés mecanismos que regulan la presión arterial que fallan, ¿sí? Cuando vos te convertís en hipertenso tenés varios mecanismos en el cuerpo que regulan la presión arterial y empiezan a fallar. Ahora, si yo le echo sal, estrés, dolor, miedo, hablando de eso, antiinflamatorios, corticoides, ciertos antidepresivos, la subo. Pero ya tengo el mecanismo que regula que anda mal, ¿sí? Entonces, esto es consecuencia, no causa. La causa es que el mecanismo que regula la presión falla. Correcto. Y si yo le echo todas estas cositas que te contaba, te puedes subir. Queda claro. Pero no es que, porque si no, en la Argentina de hoy tendríamos un 80% de hipertensos. Tal cual. Que no lo es. ¿Cuál es la presión normal? ¿Es la misma para, digamos, todos o hay alguna cuestión genética que hace que algunos tengan más presión? Por ejemplo, ¿es mito o es verdad eso, por ejemplo, que los vascos tienen más presión, por decir algo? No sé si se ha escuchado eso. No sabía lo de los vascos, pero... No, en general la presión, el 14-9 es el punto... El 14-9 o el 140-90 es hipertensión arterial. Ese es el número a batir. Debe para abajo. O sea, lo óptimo. Hay muchas guías en el mundo. La guía europea, la guía americana, la latinoamericana. Bueno, y ahí van cambiando un poco los valores de hipertensión. Ahora se presenta, no, nada, ahora está en junio el Congreso Europeo de Hipertensión, que revisa, se revisaron las guías acá en Mar del Plata, estuvo el Congreso Argentino de Hipertensión, se revisaron las diferentes guías. ¿Ese es el que se hace en Milán? En Milán. En Milán. Este año es en Milán. Si llegás a ir, después te vamos a molestar por ver qué novedades. Se traigo la camiseta del Milán. Del Milán, no estaría mal, pero... Bueno, pero sobre todo a ver si hay alguna revisión, porque esto, como bien decía, se va haciendo... Esto cambia y cambia, recuerdo Europa, Estados Unidos, son valores. Claro. Y acá, ¿cuál tomamos como honor? Menos de 140, 90. Menos de 140, 90. Menos de 14, 9. A 135, 85, digamos. 13,5, 8,5, de ahí para abajo. Ajá. ¿Sí? Y no varía, de acuerdo, hay discusiones, si la gente grande, no es más discusión, hay que bajar demasiado la presión, porque se siente mal, por ahí se está liberando un poquito más arriba, pero en general es esa. Interesante. Nicolás, gracias por haber venido, la verdad que aprendemos mucho y por ahí sostenemos algunas cuestiones que las sabemos, pero que hacen falta reiterarlas de vez en cuando. Exacto. Un gracias de parte nuestra y de parte de la audiencia también, son muchos los mensajes de agradecimiento por las declaraciones. Bien, y un segundo, por favor, vamos a lo mismo, el tema de las vacunas. No tienen efectos adversos severos, están estrictamente controladas, estrictamente controladas, y no podemos ser tan necios de pensar que hay un grupo en el mundo que nos quiere matar. Clarísimo. Gracias, Nicolás. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.